El chiste del gato He tenido el privilegio, y me siento muy afortunado por ello, de haber conocido a los novios cuando estaban ambos solteros y cuando ni siquiera ellos mismos se conocían. Y ahora, a día de hoy, echando la vista atrás, pues considero que estabais hechos el uno para el otro. Hoy, Enrique, en el día de tu boda veo que estás arropado por muchos de tus amigos. Y creo que la mayoría de ellos comentan conmigo de que es difícil encontrar un amigo más leal, más honesto, más transparente que tú. Y a ti, Paloma, quería decirte que desde que Marisa y yo te conocimos, nunca hemos tenido la menor duda de que habéis nacido el uno para el otro. Y os auguro un futuro muy, muy feliz. Felicidades. ¡Gracias! 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 Eres de las amigas que te sujetan cuando las fuerzas escasean y las rodillas se vencen. Eres de las que están, de las que aportan, de las que abrazan cuando se necesitan, y también de las que dan un paso respetando los espacios. Palo, Palo, eres mi familia. Eres una amiga de verdad. Espero yo también haber estado a la altura.